En un mundo lleno de información contradictoria que habla de dietas y productos alimenticios disponibles, puede resultar difícil saber que es lo correcto. Por eso quisimos compartir esta semana en Salud y Vida, información publicada por el Departamento de Salud y Servicios de los Estados Unidos, que aclara algunos aspectos importantes respecto a la alimentación. Para empezar, considere que las dietas que ofrecen una rápida pérdida de peso, lo hacen reduciendo estrictamente la ingesta de alimentos, y no es fácil seguir un régimen alimenticio de este tipo por mucho tiempo, por lo que es probable que se canse y recupere rápidamente el peso que pudiera haber perdido. Respecto a los productos hechos con granos, como el trigo, el arroz, la avena o los cereales, señalados usualmente como causantes del aumento de peso, el Instituto sugiere consumirlos en sus presentaciones integrales, pero no eliminarlos de su dieta. Si piensa que comer saludablemente es caro, consuma alimentos frescos en lugar de enlatados o congelados, de esa manera usted no termina pagando por el proceso al que son sometidos para su empaque. Las lentejas y las arberjas son alimentos saludables, fuente de proteína y no cuestan mucho, además de que se conservan fácilmente y no deben ser necesariamente consumidos en su totalidad al abrir un empaque. No omita comidas, pues terminará sintiendo más hambre y puede que coma de más en la próxima. Desayune diariamente, coma avena, leche, frutas, una tostada de pan integral, almuerce de manera saludable. En la cena no ingiera comidas grandes o pesadas, esto además le ayudará a dormir de manera más placentera. No queremos hacerle pensar que es saludable perder peso, pero queremos ayudarle a que tenga el peso ideal en relación a su edad y estatura, para que goce de buena salud y se sienta bien. No olvide que su doctor o algún profesional de la salud calificado, como un nutricionista, puede darle consejos y guiarle para tener hábitos de alimentación saludable o a seguir un plan de alimentación para tener el peso ideal sin riesgos para su salud. Alejandro Ramírez, CB24 Noticias. ¡Gracias!